¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es la sensación que tenés? ¿Qué es lo que estás viendo en estas audiencias que se están dando? Mirá, es una mezcla de sensaciones porque de alguna manera esto nos permite volver a poner en el centro al oso, a Martín, volver a rescatar la figura de Martín, de un militante social y político muy importante de la organización y que en los últimos años en La Boca había jugado un papel muy fuerte y que si bien van a intentar nuevamente a poner en el centro la toma de la comisaría, nosotros vamos a volver a poner en el centro que ese episodio tiene que ver con que una hora antes habían asesinado a Martín, lo había asesinado un sicario al servicio de la comisaría 24, liberándole la zona para que lo mate y luego para que se escape. Bien. Estás hablando de Juan Carlos Duarte, ¿no? Juan Carlos Duarte, Juan Carlos Duarte, el Gordo Colchones, el Arias del Gordo Colchones, que casi seis meses antes ya en otra mafiosa actitud hacia la organización había robado la misma casa. Es decir, que ya conocían de quién se trataba. Seis meses antes cuando vivía otro compañero en la misma casa que luego vivió el oso, roba esa vivienda de lo cual hay una causa y por eso la indignación de todos los compañeros porque hacía seis meses que veníamos avisando que nos venían amenazando, que amenazaban a la organización los pibes y que tenía que ver con golpear a los movimientos populares que por aquella época había una fuerte ponderación hacia los movimientos que en los 90 habíamos jugado un papel importante. Si bien en ese día jugó el tema de la bronca, la impotencia para que la movilización termine como terminó, ustedes y el propio Gobierno Nacional en su momento, y después la justicia también lo comprobó, planteaban justamente la complicidad policial. Contanos un poco qué es lo que al final terminó... En las denuncias de seis meses antes nosotros ya hablamos de la complicidad que tenía la policía de la Comisaría 24 con el Gordo Colchones, con Juan Carlos Duarte. Un dealer de esos que cuentan con la impunidad de la policía, un dealer que en la cuadra pasaba la patrulla, se paraba, hablaba con él, mostrándole a todo el barrio esa complicidad y esa impunidad. Un dealer que cuando roba la misma casa de Olavarría 284, que luego vivió el oso, le permiten que se escape y que desaparezca unos cuantos meses y lo protegían. Un personaje conocido por todo el barrio y construido como tal porque la policía lo cuidaba, la policía trabajaba para la policía. Nada que nuestra gente no conozca. En los barrios el paco y la droga existen porque existe la complicidad con la policía. Bien. Ustedes hoy están atravesando un juicio oral que, bueno, todavía resta varias audiencias, falta mucho tiempo para que se resuelva. Y Juan Carlos Duarte, el sicario del que hablabas, está libre. Así es, está libre hace ya unos meses, si no hubiera sido por la protesta de esa noche, seguramente no lo hubieran detenido. En ese momento es detenido, juzgado y condenado por asesinato a 18 años de cárcel. Le dan los dos tercios y a los 12 años lo liberan, si no es el día del asesinato, el 25 de junio, es el 26 de junio, nuevamente en una fecha emblemática, en la recordación de la masacre del Puente Borredón. Y lo mandan a vivir nuevamente a la boca a 40 metros, 40 metros, de la cooperativa de vivienda de autogestión que fue el primer presidente Martín, el Oso, que hoy ya está terminada, que es un edificio de 4 pisos, de 33 departamentos de 4 ambientes, en donde viven 33 familias de la organización. Bueno, si esto no es un mensaje mafioso, ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, la complicidad de este dealer con la policía sigue hasta en la actualidad. Bien, justamente planteabas que los medios, y justamente el juicio tiene que ver con eso, se plantea como una toma, como un delito, ¿no? Pero, ¿me podés hacer un relato un poco de qué es lo que pasó esa noche o esa madrugada? Cuando lo matan, los vecinos rápidamente nos avisan, este dealer con otro que por ser menor zafó, desde 40 metros antes se va acercando a la casa y va disparando como si estuviera en el fargüez, hasta que le termina impactando un balazo en el pómulo que lo termina matando. Muere adentro de la casa, muere adentro de su casa el oso. Luego de ahí se escapa y cuando todos los vecinos le decían quién era y a dónde se había ido a esconder, la policía lejos de ir a detenerlo, por supuesto que miraba para otro lado y decía que no tenía órdenes. Por lo tanto, surge desde las entrañas, es un análisis visceral que genera, estando a cinco cuadras, todos ir a la comisaría a hacer la denuncia. En ese momento es cuando queríamos, pedíamos que detengan al asesino, que lo vayan a buscar, que se iba a escapar de nuevo, que era Juan Carlos Duarte el gordo colchón, el que ya había robado y que ellos mismos lo habían encubierto para que se escape. Bueno, es ahí en donde la verdad que cada vez va quedando más claro que se armó toda una parafernalia. Creo que cuando la policía se termina de dar cuenta el lío que se había armado y que esto iba a tomar estado público y que se iba a notar la complicidad que tenían con el asesino, la verdad que cada vez más me queda claro que querían hacer un baño de sangre para tapar justamente la complicidad. Hoy va quedando claro que si no hubiéramos hecho la protesta, no lo hubieran detenido. Y si uno lee la causa y lee cómo lo fueron a detener, es un cuento de Hollywood. La verdad que sería imposible hacer lo que plantean ahí. Parece una película de Sherlock Holmes. Son maravillosos después los policías cómo lo detuvieron. Lo detuvieron porque era uno de ellos, lo detuvieron porque hicimos la protesta y después le deben haber dicho, entregate que te vamos a cuidar. Por eso el asesino pudo ser detenido, quedó claro que fue un asesinato político y no un ajuste de cuenta. Y por eso nosotros reivindicamos que si no hubiéramos hecho eso, no estaría detenido el asesino. Bien, ¿y cómo crees que va a terminar este juicio? Ahí es donde la coyuntura nos indica de que a nosotros se nos llama al juicio oral y público en este contexto, en una Argentina con la fiebre amarilla, con la peste amarilla desde hace algo más de un año. Una Argentina en donde el gobierno, si bien llegó democráticamente porque llegó por los votos y ya nos tendremos que hacer la autocrítica al respecto, está claro que por el ejercicio déspota del Ejecutivo, esto es una tiranía institucional, en donde está roto el contrato social y donde está roto el Estado de Derecho. Acá ya los poderes no son independientes. Y no sé si no nos tendríamos que interpelar si esto es verdaderamente una democracia. Por lo tanto, que a nosotros nos quieran meter presos, nadie se asombraría. Hay la cárcel de Milagros Salas, las amenazas a Varadel, la represión a los docentes, la represión en Lanús al comedor Cartoneritos, la muerte de dirigentes del Movimiento Popular La Dignidad, como César e Icky, un sinnúmero de hechos que indican que el Gobierno Nacional está de punta contra los movimientos populares y va a criminalizarlo, a judicializarlo, a estigmatizarlo a las organizaciones populares, a sus dirigentes, a su militancia, porque saben que es la punta de lanza de la resistencia de este pueblo a este modelo que intenta imponer este mal gobierno de Mauricio Macri. Bueno, justamente hoy el foco quizá se pone en esta situación judicial, los medios de comunicación quizá dominantes, como se llama, ogemónicos, ponen el ojo en esto. Ahora, el comedor Los Pibes, la organización política y social Los Pibes, sigue laburando, sigue trabajando. Contaros un poco qué es lo que se hace ahí, porque si no nos quedamos solamente en esta cuestión. El comedor Los Pibes, hoy Organización Social y Política Los Pibes, ya tiene 23 años, tiene una radio comunitaria, que es la FM Riachuelo, lleva adelante cooperativas de construcción de viviendas, se han conseguido varias viviendas por la Ley 341, la cual la organización fue una de las organizaciones que construyó la Ley 341 en el año 2000, que permite la construcción por autogestión. Hay escuelas de formación profesional, en comunicación, en textil. Hoy es una organización de aquel universo que nació en la resistencia de los 90, y que fue evolucionando, y hoy es una organización popular con muchas áreas de trabajo, siendo parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un emergente sindical de aquellos movimientos que nacimos en los 90 y que hoy tenemos mucho más claro, el sujeto del que somos parte, aquellos que nos inventamos el trabajo, aquellos que sin patrón seguimos reivindicando nuestra condición de trabajadores, que junto con el movimiento obrero más tradicional, vamos construyendo un nuevo sujeto histórico que cumple un papel en las transformaciones que necesita nuestro país. Hoy la organización sigue peleando, sigue estando en la calle, sigue estando junto a nuestro pueblo, peleando todos los días y resistiendo, y a veces decimos frente a esto que nos toca. Puede que nos quieran encarcelar, puede quizás hasta que nos metan presos, pero no van a meter presos ni a la lucha social, ni la protesta social, ni van a encarcelar nuestros sueños. Seguiremos peleando. Y para cerrar, ¿te parece casual que el juicio oral se dé en un contexto casi electoral o electoral de alguna manera, en un año electoral? El gobierno hace gala de que está dispuesto a cualquier cosa, a reprimir, a matar si es necesario y a encarcelar, cruzando el límite ya de hechos que son injustos. Bueno, le está diciendo a los suyos, en este año y pico, el único sector que no fue perjudicado en su poder adquisitivo, es el 10% más rico de la Argentina. Esa es la expresión de los intereses que defiende este gobierno. Un gobierno de ricos para ricos. Un gobierno que sin contradicciones, es puro política e ideológicamente. Nuestro pueblo, desde las entrañas, desde las vísceras, creó un cantito que lo pinta de punta en blanco. Macri basura, vos sos la dictadura. Eso es Mauricio Macri. Muchas gracias, Alito. Gracias.